En esta sociedad moderna del siglo XXI, viven personas de toda clase. Gracias a internet y televisión podemos conocer costumbres, aficiones, síndromes raros del mundo, pero muchos programas no se atreven a hablar de trastornos sexuales más raros hasta la fecha para no atemorizar a las personas. En este vídeo te invito a conocer los síndromes y trastornos mentales sexuales y fetichis más raros. De algunos trastornos no te acordarás después de ver este vídeo, pero algunos de ellos, te perseguirán para toda tu vida. Te cuestionarás con cada chica o chico si hacerlo o no. Si te parece, vamos a por ellos. El primer trastorno, el más desviado, se cobra muchas vidas al año, el peor de todos se llama Butchasing, o pilla al bicho. Quizás te hayas encontrado con alguna chica o chico, en alguna discoteca o fiesta, donde te haya pedido tener relaciones sexuales sin protección, y lo habéis hecho sin esa protección. Quizás esta persona tuvo un orgasmo muy muy fuerte, y te hayas pensado que eres una máquina haciéndolo. Pero en realidad esta persona, tuvo ese placer porque te estuvo contagiando el SIDA. Si lo oíste bien, te estuvo contagiando el SIDA. El Butchasing consiste en que un individuo contagia el SIDA a otra persona sana, para conseguir un orgasmo y adrenalina, o bien, una persona totalmente sana, quiere recibir el SIDA también para conseguir orgasmo, y quizás más tarde, dependiendo de la desviación psicológica del infectado, buscar nuevas víctimas para seguir transmitiéndolo. Normalmente a esta ruleta del SIDA la juegan en grupo, es decir, hay un grupo de personas raritas amantes de lo rarito, con ganas de experimentar estos placeres peligrosos y raritos. En este grupo hay un infectado, haciéndolo con 5 o 10 o 20 personas. El SIDA no siempre se transmite a la primera. Según sus razones, lo hacen para experimentar una situación de peligro, estar con una persona peligrosa, adrenalina, miedo a no ser descubiertos, orgasmo y más tarde sentirse diferentes. Youtuberos, no os preocupéis tampoco tanto, ya sabéis que esto lo hacen 3 en todo el país. Acordaros siempre de llevar y usar protección, el desviado puede ser cualquiera. Número 3, la vorafilia. Con este nombre te puedes hacer una idea de la siguiente parafilia o trastorno. Una persona puede sentir un orgasmo cuando se imagina, o en el peor de los casos, cuando ve con sus propios ojos, a otra persona comiéndose un trozo de su cuerpo. Y ese trozo, puede ser un dedo, una mano entera, una oreja, o a saber lo que le excite. También hay personas que consiguen un orgasmo cuando tienen alguna parte del cuerpo en sus manos, o cuando se comen la carne humana. Te pongo un caso real del año 2006 llamado. El caníbal de Rotemburgo de Alemania. Seguro que lo has visto. Este caníbal desde muy pequeño deseaba comerse a una persona, para llevarlo dentro de él. Con 42 años al salir del ejército y meses más tarde, muere su madre. Su madre cuando vivía conocía esta anomalía y siempre lo presionaba a conseguir objetivos en la vida. Al morir, tiene libertad y ningún control de la sociedad. Le empezaron a salir de nuevo sus planes de la infancia, que era comerse una persona para llevarlo para siempre. Contactó con una persona por internet que sufría también este fetiche raro, quería que le cortaran su miembro para experimentar ese placer y orgasmo, y finalmente, los dos quedaron para hacerlo en la casa del caníbal. Después de cortarle el miembro, unas horas más tarde, no se esperaban que sangrara tanto la víctima, y finalmente muere. El caníbal, lo descuartizó, congeló y se iba comiendo su carne poco a poco hasta que lo descubren por un chivatazo. Fue condenado a cadena perpetua por asesinato. Si quieres leer por completo, pon el caníbal de Rotenburgo. El tercero se llama mecanofilia. Muchas personas usan sus coches para ir a trabajar, llevar mercancías hasta sus negocios, a dar un paseo relajante, para ligar con chicas, sin embargo hay personas que se enamoran de su coche. Si ya sé que muchos de nosotros estamos enamorados de nuestros coches, pero estas personas, tienen relaciones sexuales con él. No solo son coches, pueden ser coches, motos, tanques, helicópteros, y cualquier máquina que se mueva. Para nuestro protagonista de este trastorno, Edward Smith de 57 años, asegura que ha mantenido relaciones sexuales con más de mil coches y un helicóptero. Su primera vez fue con 15 años con un Chevrolet Camaro. Actualmente tiene una relación estable con dos coches, Opal y Ginger. Antes de ellas, estuvo comprometido 5 años con Victoria que es un BL que compró. Cuando pasea por las calles o va de compras en su ciudad, puede sentir que coche necesita un poquito de amor. Así que, quedan por la noche para tener una cita salvaje, ya me entendéis. En los comentarios de Youtube, no me preguntéis en cómo lo hace, porque no lo sé. Lo que sí sé, es que ya no le gustan las chicas, nos cuenta que son muy difíciles de entender, sin embargo sus novias mecánicas no protestan. Es que hoy en día, no puedes estar tranquilo, en el trabajo te pueden despedir, cuando tu pareja sale de fiesta estás preocupado por si te engaña, y encima hoy descubres, que a tu coche le pueden hacer el amor en el aparcamiento. El cuarto trastorno se llama infantilismo parafílico o síndrome del bebé adulto. Es considerado como un fetiche sexual, aunque otros psicólogos, lo consideran trastornos psicológicos raros, causados por traumas no superados en la infancia. Estos traumas puede ser el abandono de sus padres o la falta de cariño y cuidados, que se manifiestan en la adultez. Los afectados viven todo el día como bebés, igualitos. Tienen el cuarto decorado al estilo de un recién nacido, pueden tener 20 o 30 o 50 años da igual, se comportan como bebés de unos meses. Se visten como ellos, duermen en una cuna gigante, sus novios o novias, o, padres cuidan de ellos, les dan el biberón, les cuentan cuentos por las noches, lloran cuando no les gusta algo, hacen las necesidades en sus pañales y todo igual que un bebé. Unos directamente viven todo el día de esta forma, otros se levantan de la cama, toman su biberón y a trabajar. Cuando regresan de su trabajo, se visten como bebé, toman su biberón lleno de leche en la cuna, ven dibujos de Bob Esponja, y a soñar con los angelitos. En Estados Unidos, incluso hay tiendas que venden todos los artículos para estos bebés gigantes. Me parece, pero no estoy seguro, en Estados Unidos es considerado como una discapacidad psicológica. Aquí termina nuestra clasificación. Espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes más preguntas relacionados con este tema, entra al Respondalandia y te ayudamos. Puedes hacer todo tipo de preguntas sobre problemas de pareja, consultas psicológicas, asesoría jurídica, deportes, belleza, casa, deberes de colegio y todas las que quieras. Y si no tienes ayuda a los demás con las suyas.